Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Blecher Report ha sacado las predicciones para los mejores 50 jugadores de la próxima temporada. Le consultaron a sus reporteros, digamos, a sus periodistas, quienes pensaban ellos que serían en el listado los mejores jugadores de cara a lo que se viene. Así que a partir de esto hicieron como una especie de promedio y ahí recopilaron, digamos, los 50 mejores jugadores de la NBA para la próxima temporada. Según ellos, así que comencemos sin más dilación porque me dio la verdad curiosidad compartir con ustedes y opinar respecto a estas elecciones que, bueno, están detrás, digamos, hechas por varios periodistas bastante especializados. Así que comencemos, como les decía, sin más dilación, no sin antes como siempre saber, like, suscripción, campanita, todo eso que ayuda un montón. Y veamos quiénes empiezan, digamos, en las posiciones más por detrás. Anthony Edwards lo pone en el lugar 50. No me parece mal, la verdad, Anthony Edwards está realmente muy bien. Es un jugador capaz de promediar unos 20 y algo de puntos tranquilamente. Es un grandísimo anotador. Defensivamente se lo nota mejor también. Así que, bueno, me parece correcto tenerlo por allí. Marcus Marr nos lo ponen por ahí también en la posición 49. Está bien también, realmente es un jugador súper completo y que puede llegar a ser muy interesante. Van Bleden en el lugar 48. De Rosean, 47. De Chicago Bulls. John Collins, 46. Bueno, la verdad es que hasta ahí medio normal todo, dentro de lo posible, digamos. Creo que está bastante bien. Vamos a ver si posterior a esto, si más arriba tenemos alguna sorpresa o algo así. Pero por ahora la verdad que estos puestos de adelante no tienen tanta importancia. Y sí que es cierto que, bueno, por ahora, al menos dentro de mi opinión, estoy bastante de acuerdo con todo. No veo nada raro al respecto. Posiciones 45 a 41. Tobias Harris nos pone en 45. Me parece correcto también, la verdad. Tobias es un jugador que creo yo está un poco infravalorado. La verdad es que ha sido una pieza fundamental para el equipo de Filadelfia la pasada temporada. Y realmente creo que merece estar bien conceptuado. Mike Conley, de Utah, también nos lo ponen por allí. Y está bien también, la verdad es que Conley es un jugador que realmente ayuda mucho al equipo de Utah. Es un gran jugador. Siempre ha estado ahí, digamos. Nunca ha sido muy All-Star. Pero ha estado ahí en el lugar, digamos, de entrada al All-Star. Siempre ha sido un jugador top, entre 30 y 40 probablemente. Un jugador súper sólido realmente y súper importante en cualquier equipo en el que haya estado. Y vaya si lo extrañó el equipo de Utah en los pasados playoffs cuando no estuvo. En el lugar 43, nos ponen a la Melo Ball. Y esto es interesante también. Creo que la Melo se ha convertido en un jugador que realmente... A ver, la verdad es que se ha ganado, digamos, en adeptos. Antes de empezar la NBA, muchos tenían dudas sobre su capacidad. Muchos tenían dudas sobre su posible rendimiento. Y la verdad es que a partir de esto, bueno, lo ha hecho mucho mejor. La temporada que hizo la Melo fue extraordinaria realmente. Y muchos empezaron a confiar de gran manera en él, a decir verdad. 42, Michael Porter Jr. de Denver Nuggets. Lo ponen... Alguien lo puso en el lugar 23, incluso. Esto es curioso. Esto sí me parece curioso porque 23 es como mucho. La verdad es que dentro de los periodistas, como ustedes ven, lo que se hizo más bien fue un promedio, digamos. Hay quienes lo pusieron 22, hay quienes lo puso... Alguien lo puso en el lugar 61, como el más bajo, digamos. Así que a partir de esto, bueno, tenemos diferentes opiniones por allí. Yo creo que alrededor de 40 está bien. Michael Porter Jr. es un jugador que ya ha demostrado ser súper capaz. Ha promediado como unos 20 puntos por partido prácticamente. Que ha pasado muy desapercibido, la verdad. Pero ha tenido una muy buena temporada Michael Porter Jr. Así que, bueno, me parece correcto tenerlo por aquí. Y Nikola Busevich en el lugar 41 también. Me parece decir verdad muy pero que muy correcto. Me parece que está bien por allí también. Ahí lo puso en el lugar 27, 55. Me parece súper bajo. Y me parece bien que Nikola Busevich esté en un lugar más o menos 40. Me parece más que correcto al fin y al cabo. Bueno, ya estamos metiéndonos en la posición número 40. Y por aquí en esta posición tenemos en la 40 a Kai Lowry. Lowry está bien también. La verdad me parece más que correcto para Kai Lowry. Yo le pondría, creo, un poquito más arriba incluso. Yo no sé si no le pondría en un lugar 30 o algo así. La verdad es que para mí Lowry es un jugador súper infravalorado. Y que realmente no, no, nunca suele estar en estos rankings tan arriba como debería estar en mi opinión. Pero bueno, tampoco está tan mal. Tampoco está, no es tan loco, digamos, ponerlo en una posición número 40. No me parece tan insólito. Así que, bueno, posición 40 para Kai Lowry. Posición 39 para Pascal Siakam. Pascal Siakam es un jugador de Toronto. Veremos si termina la temporada en Toronto. La verdad es que, bueno, Siakam, como dice por aquí, ha bajado un poquito en su ranking. Años anteriores estaba mucho más arriba, sobre todo el año pasado. Pero realmente tendrá este próximo año como para hacer cosas interesantes y volver, digamos, a donde él supo estar. Que era un ranking mucho más arriba. Igualmente alguien lo pone por allí en el ranking número 21. Lo mismo para Kai Lowry. En posiciones realmente mucho más arriba. Que no me parecería... Bueno, 21 sí que me parece un poco mucho igual, sinceramente. Pero bueno, en una posición 39 me parece bastante, bastante bien también para él. De Aaron Fox 38. La verdad es que De Aaron Fox sí que ven ustedes que genera un poco más de dudas. Porque el ranking máximo que le dan es el 31. Y realmente lejos del 21 aquel que estuvo Siakam o Lowry. Bueno, De Aaron Fox es un jugador que también uno espera bastante de él. Este año puede ser un año de explosión prácticamente para De Aaron Fox. Más allá de que el año pasado metió como 25 puntos por partido. Este año realmente puede suceder que más allá de todos esos puntos, eso se pueda transformar también en victorias. Veremos cómo le va a Sacramento. Si puede lograr pelear una posición en playoff, que estaría bastante bien también. Todo esto tendrá mucho que ver con cómo podemos terminar poniendo al fin y al cabo a De Aaron Fox. De Aaron Fox 37 de Andre Aiton. La verdad es que me parece correcto después de los playoff maravillosos que hizo ponerlo por aquí arriba. La verdad es que la actuación de Aiton ha sido espectacular la pasada temporada. Y Draymond Green en un lugar 36. Un poquito más abajo de lo que yo pensé, la verdad. Yo pensé que Draymond Green lo iban a poner un poquito más arriba, sinceramente. Yo creo que lo pondría también en un top 30 quizás. Pongamos por caso, no es loco igual estar 36. Yo creo que lo pondría en un lugar número 30 por allí también. O sea, no tan alejado de esto, sinceramente. Así que bueno, vamos a ver quién tiene por delante Draymond Green. Y en la posición 35 nos ponen por aquí a CJ McCollum. Bueno, es que es discutible si McCollum es mejor jugador que Draymond Green, la verdad. Pero bueno, podemos hablarlo, digamos. McCollum es un jugador obviamente muy capaz de anotar y muy interesante. Que obviamente nos lo ponen por allí. Sabonis, lugar 34. Me parece correcto también. Buen reconocimiento para Sabonis. Que fue hoy estar el año pasado. Veremos este año cómo lo hace. Pero la verdad es que es un jugador a tener muy en cuenta. Y Russell Westbrook en el lugar 33. La verdad es que bueno, es interesante tenerlo tan abajo. Yo creo que está correcto, digamos. Yo siempre digo que Westbrook para mi gusto no es un jugador que entre en mi top 30 al menos. Un top 33. Para mi gusto al menos me parece bien. O sea, me parece correcto. No creo que haya nadie, a mi parecer al menos, que esté por encima... Que esté por debajo de él, perdón. Dentro de los próximos que se vienen. Por ejemplo, Julius Randall lo pone en el lugar 32. La verdad es que Randall fue All-Star. Hizo un campañón el año pasado. Fue espectacular lo que jugó Randall. Y la verdad es que lo hizo muy, pero que muy bien. Ingram nos lo pone en el lugar 31. Acá sí que puedo llegar a tener mis dudas al respecto. Está claro que es un ranking que es un poco predicción también de lo que se viene. Entonces, bueno, ellos supongo que esperan que Brandon Ingram lo haga muy, pero que muy bien de cara a la próxima temporada. Yo tengo mis dudas. Creo que lo pondría un poquito más abajo, sinceramente. Y además tengo mis dudas también de que Ingram, por ejemplo, sea mejor que Westbrook. Eso sí que tengo mis dudas. Tengo mis dudas que sea mejor que Lowry, que sea mejor que otros jugadores que han estado por ir a la vuelta. Pero bueno, ellos esperan seguramente muchísimo de Brandon Ingram. Y a partir de esto, obviamente, que lo ponen aquí. Ya nos estamos metiendo entonces al top 30 de jugadores de la NBA. Y acá vamos a empezar a ver seguramente nombres más importantes. Y en el número 30 nos ponen a Jai. Jai Gilius Alexander. Me parece correcto, la verdad. Para mí Jai es un jugador increíble y súper infravalorado. Claro, el hecho de que esté en Oklahoma City no lo ayuda, pobre. Pero es un jugador que realmente es espectacular. Siempre me ha encantado desde su primera temporada en el equipo de Clippers. Siempre me ha parecido un jugador, la verdad, con un potencial extraordinario. Y creo que sí. La verdad es que Jai me parece correcto que esté por aquí. Para mi gusto, incluso el año pasado, debió ser All-Star. Para mí, al menos. Disculpen si alguno no está de acuerdo. Pero a mí me encantó la temporada que hizo Jai hasta que se lesionó. En el lugar número 29, Jai Morant. Nos ponen por aquí. Alguien lo pone en el lugar número 15. Yo a Jai Morant creo que lo pondría más arriba también, la verdad. A mí Jai Morant me gusta muchísimo. Y lo que ha logrado en estos años con el equipo de Memphis me parece bastante, bastante interesante. El año anterior, perdiendo los play-in contra el equipo de Portland. Y este último año, entrando a play-off, eliminando incluso al equipo de Warriors. Haciendo unos play-offs decentes, también dentro de todo, para ser la primera experiencia de este equipo dentro de los play-offs. La verdad es que muy bien. Y realmente yo creo que pondría un poquito por encima a Jai Morant incluso. 28 nos ponen a Ben Simmons, el hombre del momento, sin dudas. La verdad es que Ben Simmons es un jugador también que ha dado mucho que hablar últimamente. Y bueno, obviamente Ben Simmons tiene algunos problemitas a la hora del tiro, sobre todo, y de mentalidad. Pero está claro que sigue siendo un muy buen jugador. Yo no sé, la verdad, si lo pondría como 28. Pero bueno, tampoco me parece tan descabellado. Zaglavín en el lugar 27. Me parece interesante también tenerlo por aquí. Zaglavín, uno de los mejores anotadores de la NBA. Pero me dio 27,4 puntos el año pasado. Un espectáculo. Realmente veremos cómo le va este año con muchos mejores compañeros, por supuesto. Jailen Brown, lugar número 26. También otro jugador que realmente es increíble. Y es impresionante lo que ha mejorado año tras año Jailen Brown. Me parece correcto también que esté por aquí. Yo no sé incluso si no lo pondría un poquito más arriba. Porque Jailen Brown es un jugador que ha mejorado muchísimo en ataque. Y en defensa también sabemos de lo que es capaz. Entonces es un jugador súper completo. Que a mí me gusta de verdad, de verdad un montón. Me parece también bien que lo balonen positivamente. Ya vámonos metiendo en el lugar número 25. Y nos ponen a Drew Holiday por aquí. Claramente después de los playoffs sobre todo. Drew Holiday es un jugador que, bueno, no está mal. La verdad es que me parece correcto también tenerlo por aquí. No me parece tan descabellado. No sé si no lo pondría un poquitito más abajo quizás a Drew. Pero bueno, está bien. O sea, no me parece loco tenerlo por aquí sobre todo. Después de los playoffs creo que hay que darle mérito a los jugadores de Milwaukee realmente. A Sion nos lo pone en el lugar 24. Y la verdad es que claramente, o sea, Sion es un jugador que más allá de que no ha logrado hacer grandes cosas. O meterse a playoffs o dar ese salto, digamos. Desde lo individual ha sido espectacular en todo su trayecto de la NBA. Entonces, bueno, hay que ponerlo también bien conceptuado. Para mi gusto, para mi gusto yo pondría a Jailen Morant antes que Sion. La verdad, para mi gusto. Pero bueno, está bien. O sea, no está tan mal. Sion es un jugador muy espectacular. Quizás Jailen Morant no mete los puntos que mete Sion. Ni rebotea. Pero sí que es cierto que, bueno, gana más partidos que al fin y al cabo es importante también. Así que bueno, es discutible cuanto menos. Pero está bien. O sea, Sion es un jugador que realmente da muchísimo de sí. Tiene mucha prensa también hay que decirlo todo. Y bueno, tampoco es tan descabellado ponerlo por aquí. Sobre todo haciendo un poco de futurología. Respecto a lo que se viene la temporada que viene. Y en 23 nos ponen a Carl Anthony Towns. De Minnesota Timberwolves. La verdad es que me parece correcto también. Carl Anthony Towns es un jugador que ofensivamente es un espectáculo. En defensa sabemos que le cuesta bastante. Pero en puesto 23 me parece bastante correcto. Y Bama de Bayo nos lo pone al lugar número 22. Bama de Bayo un poquito más joven. Un poquito más potencial probablemente. Sabemos que es un defensor increíble. Todo lo contrario a Carl Anthony Towns. Quizás a De Bayo no tiene el repertorio de la hora de anotar que tiene Kat. Pero defensivamente es muy top. Y a la hora de pasar la pelota a De Bayo es muy top también. Jugador realmente muy pero que muy interesante. Que se merece también estar por aquí en estos puestos. Y a Rudy Gobert. Nos lo pone al lugar 21. Y aquí sí que voy a no estar muy de acuerdo. Yo a Gobert lo pondría sinceramente bastante bastante más abajo. Yo sé que defiende muy bien Gobert. Yo sé que defiende increíblemente Gobert. Es el mejor defensor de pintura de toda la NBA. Pero para mí yo no sé si a Gobert lo pongo entre los 30 mejores jugadores de la NBA. Creo que no. Creo que no. Perdón pero me parece que no. No lo pongo. Yo sí tengo que elegir entre Sion y Gobert. Entre Lavin y Gobert. Entre Jay Morant y Gobert. Me quedo con Gobert. Creo que entre Julius Randle y Gobert. Creo que me quedo con Randle también. O sea. No. Yo como que no lo pondría tan arriba. No lo tengo tan bien conceptuado Gobert. Perdón si a ustedes sí. Yo en este caso voy a estar completamente en desacuerdo con tener a Rudy Gobert tan arriba sinceramente. Y ya nos vamos metiendo entre los primeros 20 jugadores. Y en el lugar número 20 nos ponen a Chris Middleton. Middleton jugador que acaba de hacer también unos playoff de verdad alucinantes. Sinceramente fueron unos playoff increíbles realmente. Para Middleton que me parece que se merece estar tan arriba también. Kyrie Irving en el lugar 19. Sabemos de lo que es capaz Kyrie Irving. O sea. Con la pelota en las manos es un crack absolutamente. Pero sabemos al mismo tiempo también que bueno. Tiene sus cositas extra basquetbolísticas. Que bueno. Pueden llegar a ser un problemita para el equipo de Brooklyn. Así que a partir de esto. Me parece que está bien en el lugar 29. Lo conceptuamos solamente como jugador. La verdad es que el lugar 19 me parece correcto. A decir verdad. Así que bueno. Esperemos a ver qué sucede con Kyrie Irving. Con toda esta novela que se ha desatado las últimas semanas también. Lugar 18. Donovan Mitchell. Correcto. La verdad es que Donovan es un jugador increíble. Ha cargado con estos Utah Jazz en las últimas temporadas. De una manera realmente muy asombrosa. Los ha posicionado muy arriba. Y es en gran gran parte mérito de Donovan. Que es un jugador realmente espectacular. Así que me parece bien que esté por aquí también. Lugar 17. Bradley Bill. Está bien. Yo no sé si no pondría a Donovan Mitchell arriba de Bradley Bill. La verdad. Creo que ha hecho más con menos Donovan Mitchell a la hora de ganar partidos. Y posicionar a su equipo de mejor manera. Sinceramente. Pero bueno. Podríamos decir que uno podría estar arriba. No mucho más abajo Bradley Bill. Realmente tampoco. Bradley Bill es top 20 creo yo. Así que a partir de esto. Bueno. Yo lo pondría un poquitito más abajo. Pero tampoco tanto. Más o menos correctamente también Bradley Bill. Y por aquí Devin Booker después de los playoff que hizo. Obviamente que también se merece estar por aquí. Puesto 16 para él. Jugador increíble. Espectacular. Una de las basas de este equipo de Phoenix. La verdad es que me parece más que correcto. Trae Young. Lugar número 15. Ya nos vamos metiendo al top 15 de la NBA. Trae Young por aquí. Alguien lo puso en el lugar séptimo. También. Y alguien lo puso en el lugar 21. Para mi 15. Vamos a ver quién es tan adelante de él. Pero para mi 15 creo que está bastante bien. Trae Young es un jugador que obviamente tiene mucho por hacer dentro de su carrera. Pero realmente o sea. Un lugar 15 a la edad que tiene. Y apenas con tres temporadas en la NBA. La verdad es que está más que correcto. Así que a partir de esto. Creo que estoy bastante de acuerdo. Jimmy Butler nos pone en el lugar 14. Estamos de acuerdo también creo yo. Jimmy Butler es un jugador súper infravalorado. Probablemente. Butler es un jugador realmente increíble. Y que hace de todo realmente. Así que me parece correcto tenerlo por aquí también. Y a Chris Paul nos lo pone en el lugar número 13. Es interesante la verdad. Creo que es merecido. Porque después de lo que hicieron los Phoenix Suns este año. Yo creo que se merece Chris Paul todos los elogios posibles. Porque realmente convirtió a un equipo de Phoenix en un equipo realmente súper candidato. Y de verdad muy pero que muy fuerte. Así que en este sentido la verdad es que sí. Me parece que es correcto tenerlo por aquí también. Y en el lugar número 12 nos ponen a Paul George. Paul George obviamente jugador completísimo si los hay. Tanto en ataque como en defensa es un jugador de verdad increíble. Me parece correcto que esté por aquí también. Para mí Paul George siempre ha sido un jugador que ha estado ahí bordeando el top 10. Quizás sin meterse. Pero siempre en una posición 10, 11, 12. Por allí como mucho 15. Pero no muy por debajo de eso a las últimas temporadas. Así que me parece muy bien tenerlo a Paul George por aquí. Es un jugador que la verdad es muy pero que muy importante para el esquema de Clippers. Y que creo yo que va a tener unos números increíbles también esta temporada. Porque al no estar kawaii el protagonismo va a recaer sobre él. Y creo que vamos a ver una muy buena temporada sin dudas de Paul George. Y en el lugar número 11 nos ponen a Jason Tatum. A ver Tatum también es otro jugador que la verdad es increíble. Lo ha demostrado en los playoffs incluso. Esa serie contra el equipo de Brooklyn Nets. Poniéndose el equipo al hombro. Robándoles un partido a los Nets. La verdad es que es un espectáculo Jason Tatum. Y la verdad es que todo lo que viene por delante va a ser maravilloso para él. Me parece correcto también tenerlo por aquí. Y en el lugar número 10. Anthony Davis de Los Ángeles Lakers. Me sorprende verlo tan abajo. La verdad siempre en muchos rankings suele estar Anthony Davis mucho más arriba. Pero para mi gusto, bueno. Veremos cómo está conformado el resto. Pero para mi gusto está bastante bien la verdad. Sobre todo por una cuestión de lesiones más que nada. No sé si es un jugador súper confiable. La verdad es que estando al 100% Anthony Davis es muy bueno. Pero qué sé yo. Me parece bien. Tenerlo por ahí top 10 me parece bien. Está por encima igualmente de jugadores como Paul George. Como Tatum. O sea, está por encima de jugadores muy importantes. Hay que decirlo todo. Pero bueno, me parece. Creo que está bastante bien posición número 10. A ver quién está por delante de él, por ejemplo. Lillard. ¿Podemos decir que Lillard es mejor jugador que Anthony Davis? Sí. Probablemente que sí. Así que a partir de esto no me parece tan descabellado entonces de Anthony Davis. ¿Lillard en lugar número 9 me parece bien? Creo que sí, sinceramente. O sea, Lillard es un top 10. Probablemente de la NBA. Es un anotador increíble de todos los lugares de la cancha. Entonces a partir de esto se merece estar por allí tan bien conceptuado. Y en lugar número 8, Embiid. Creo que es discutible. A ver, alguno tendrá su opinión respecto a si Embiid es mejor que Anthony Davis, por ejemplo. Y alguno dirá que no. Alguno dirá que sí. Qué sé yo. Es discutible cuanto menos. Me da la sensación. Un Joel Embiid que obviamente es un jugador también súper completo. Pero la temporada pasada de Joel Embiid tirando casi un 39% de 3 puntos. La verdad es que para mí lo hacen posicionarse un poquito por encima de Anthony Davis. Además que en playoff realmente Embiid todo roto como estaba jugó increíblemente bien. Así que para mí al menos de momento va bien la lista en este sentido al menos. Posición número 7, James Harden. Bueno, puede andar por allí también. Hay quien lo pone número 4 a Harden. Y hay quien lo pone también número 12 a Harden. Yo creo que una posición número 7 está bien. Yo incluso quizás un poquitito más arriba también podría llegar a ponerlo. Harden es de los mejores, si no el mejor anotador de la NBA. Y es un muy buen pasador también. Se ha convertido en un base armador realmente increíble. Así que a partir de esto obviamente me parece correctísimo tener a Harden por aquí. Y a Luka Doncic no lo pone en el lugar número 6. Alguien lo puso en el lugar número 3 a Luka también. Y alguien lo puso en el lugar número 9 a Luka también. Para mí el lugar número 6 está bien. O sea, está correcto. A juzgar por lo que haga en la próxima temporada puede llegar a subir un poquito incluso. Pero me parece bien la verdad. Tenerlo por aquí quizás llega raspando más o menos a no meterse en un top 5. Pero muy cerquita la verdad es que me parece correcto. La verdad hay mucha gente que dice que Luka está un poco sobrevalorado o lo que sea. Hay mucho comentario de ese estilo. Pero usualmente hay que decir que para mi gusto lo que ha hecho Luka en estas temporadas con Dallas ha sido espectacular. O sea, ha sido increíble absolutamente meter a un equipo de Dallas que realmente tiene muy poquito. Porque Dallas tiene muy poquito realmente en playoff. Y llevar a un equipo de Clippers completo y muy fuerte a 7 partidos. La verdad es que para mí tiene muchísimo mérito. Mientras otros equipos que a priori uno esperaba que fueran mejores o con mejores jugadores o lo que sea. No han entrado ni a playoff. Entonces a partir de esto para mi Luka correctamente está por aquí en un sexto lugar. Y en un quinto lugar nos ponen a Nikola Jokic. El último MVP de la NBA. La verdad es que Jokic obviamente es un jugador increíble. Alguien lo puso segundo por allí y alguien lo puso también octavo. Me parece bien la verdad. O sea, yo quizás lo pusiera un poquito más arriba. Supongo que los cuatro de adelante ya sabemos más o menos todos quienes son. Lebron, Giannis, Durant y Steph. Yo no sé si a Nikola Jokic no lo pondría un poquito más arriba. Sobre todo teniendo en cuenta las temporadas pasadas. A ver, Jokic fue el MVP. Así que quizás lo pondría por encima de Steph, por ejemplo. Y Lebron, la verdad que la temporada pasada de Lebron no fue mala. Pero Jokic estuvo un poquito mejor. Yo no sé si no lo pondría tercero. Miren lo que les digo. Pero bueno, tampoco está tan mal. O sea, está en un lugar quinto. Bien posicionado. La temporada de Jokic fue realmente histórica. Espectacular en todo sentido. Así que a partir de estos números 5 no está tan mal tampoco. Y Steph Curry, bueno, le pone al lugar número 4. Está bien. Está bien, me parece correcto la verdad. Viene de hacer una muy buena temporada Steph. Creo que al lugar del 3 al 6, sobre todo, es discutible. Creo que es discutible y que no hay un orden correcto, digamos. Creo que cualquier orden que vos le pongas a esos jugadores está más o menos bien, digamos. Se puede llegar a entender desde uno u otro punto de vista porque Lebron James es el número 3. También, o sea, sabemos de lo que es Lebron James a lo largo de la historia de la NBA. Y obviamente hay que darle el visto bueno para ver si esta próxima temporada va a ser igual de buena que las que ha tenido anteriormente. Por supuesto, más allá de que la última no haya sido de lo mejor, sobre todo en playoff también, que no estuvo demasiado bien. Pero obviamente el beneficio de la duda a Lebron hay que dárselo absolutamente siempre. A Lebron y a Steph Curry, por supuestísimo que no se puede dudar de ello. Así que en este sentido, bueno, ni tan mal realmente tenerlos por allí en puestos 3 y 4. Hay que decir que quien puso más arriba a Curry lo puso cuarto. Y quien puso más arriba a Lebron lo puso primero. Y quien puso más abajo lo puso octavo. Alguien lo puso octavo que me parece surrealista. Pero bueno, en este sentido, qué sé yo. Me parece correcto. Y los primeros dos, más o menos todos sabemos quiénes son. Pero me gustaría saber, a ver el orden. Giannis Antetokounmpo es el segundo. Obviamente alguien lo puso primero por allí. Y alguien lo ha puesto tercero como mínimo. Cosa que, obviamente, Giannis, un jugador completamente increíble. Y después de los MVP de las finales que ha ganado, se merece también, por supuestísimo, estar por aquí. Claramente es uno de los mejores jugadores de NBA. Se ha convertido en un jugador realmente trascendental en ambos costados de la cancha. Así que, más que merecido. Y Kevin Durant, creo que últimamente se está convirtiendo en el jugador, el mejor jugador de la NBA. No digo unánime, porque unánime claramente no es ni cerca. Pero en líneas generales, si le preguntás a la gente, la mayoría creo que ahora mismo está por la labor de creer que Kevin Durant es el mejor jugador del mundo. Ahora mismo. Tal y como está la situación. La verdad es que los playoffs de Durant fueron increíbles. O sea, como batalló él solo contra el equipo de Bucks y lo llevó a un séptimo partido y estuvo a un centímetro realmente de no entrar a las finales de conferencia. Y vaya uno a saber qué hubiera sucedido ahí. La verdad es que fue majestuoso completamente. Y a partir de eso, por supuesto, me parece que se merece estar por aquí. Así que, en líneas generales, la verdad que no me parece tan malo el ranking. Me parece bastante, bastante correcto, sinceramente. O sea, lo veo bien. Lo veo de buena manera este ranking que ha hecho la gente de VLH Report. Me parece que tiene un cierto sentido. Durant, Giannis, LeBron, Steph. O sea, no hay nada raro. No hay nada raro. Alguno se podrá quejar de que Anthony Davis quizás esté muy abajo. De que, bueno, no sé. De que... No sé de qué más. De que Trae Young quizás tenga que estar un poquito más arriba. Quizás... No hay mucho más realmente como para quejarse. Sinceramente, no hay mucho más. Bueno, lo de Gobert. Yo les decía que para mí Gobert... No sé si está en un lugar 21. Pero la verdad es que, en general, bastante bien el ranking. O sea, no hay mucho para enojarse al respecto. Así que diganme ustedes ahí, obviamente, no el top 50. Aunque, bueno, si alguno se enloquece y quiere hacer un top 50, hágalo. No hay absolutamente ningún problema. Pero el top 5, por lo menos, de ustedes. O el top 10. Que no estaría tan mal tampoco. Un top 10 rapidito. Según sus valoraciones de los jugadores de la NBA. A ver qué piensan al respecto. Y, bueno, si les gustó el video, obviamente, se agradece el like, suscripción, campanita. Todo eso que ustedes saben que ayuda. De verdad, un montonazo. Muchísimas gracias también a todos por haber llegado. Hasta aquí. Y nos vemos la próxima.